Música Ahí está el primo, ahí está el primo Segundo ahí, déjalo de la coglancha Esa es la agresión Así que, no es fácil de ir a ver Pero yo voy a ver ¡Otra! 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 Y bueno, ahí están, ahí está Tía Chichí, mi prima muñeca Y mi hermanita Gladys Y mi hermanita Gladys Y la prima muñeca, Gabriela Chulán Están ahí, abrazaditas ¡Qué linda! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué iluminación! ¡Qué linda, qué linda! de segundo estoy firmando